La tarde de este miércoles se llevó a cabo la presentación del programa Epic Queen, campaña que busca impulsar al género femenino en la implementación de tecnología. Epic Queen es la primera organización mexicana que busca acercar a más niñas y a mujeres en la tecnología a través de la educación. Hoy es el lanzamiento, de hecho Epic Queen tiene dos años, algo que no platiqué con todos nuestros programas, y estamos actualmente en 40 ciudades y 7 países haciendo esto. Entonces venir a Saltillo para abrirlo y que se haga esta nueva comunidad donde otras mujeres quieren impulsar a que otras mujeres literal vengan a acercarse a la tecnología y la usen en sus vidas, pues me emociona mucho. Y tenemos otro programa que se llama Code Party para que niñas de 6 a 11 años desde temprana edad se vean como creadoras de tecnología, pero lo más importante aprendan a programar. En el evento se invitó a las interesadas a contactar a la directora y fundadora Dani González para mayor información. Las personas interesadas se pueden meter a Epic Queen Saltillo en redes sociales, en Facebook, Epic Queen en general y en mi contacto dani1ny arrobaepicqueen.com Con imágenes de Miguel Cerda para RCG Informo, Diego Obregón.